Hola, esta mañana nos trasladamos a Tilarán para una actividad con mujeres de toda la provincia del Guanacaste, en fomento al emprendimiento y a levantar la economía de esta provincia y del país. Pero aquí en Tilarán tuvimos la oportunidad de estar a la par del Lago Arenal, este hermoso lago, que hace 40 años fue la visión de Jorge Manuel Dengo, José Figueres y los fundadores del ICE para darnos energías renovables. Hoy Tilarán y Guanacaste son la cuna de energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar. Muy pronto también hidrógeno verde para potenciar el crecimiento de nuestro país. Antes de que se construyera este lago con una potente represa, estas aguas iban al Atlántico. Después, estas aguas también van al Pacífico. Volcar aguas del Atlántico al Pacífico, una gran proeza de este país. Ese es el vuelco que necesitamos darle ahora a Costa Rica. Adelante y muchísimas gracias desde Tilarán.